¿Qué tal a todos? Buenos días, acá estamos en Detroit después de la clasificación, tercer puesto, fue una clasificación un poquito rara con muchas banderas amarillas como había pensado que iba a suceder, así que pudimos solamente usar el primer juego de gomas con el que quedé tercero y después la sesión se interrumpió con tres o cuatro banderas amarillas o rojas y bueno, quedé tercero. íbamos a probar otra cosita en el auto con el segundo juego de gomas, a ver si mejoraba el auto un poco, pero no pudimos probar, así que tampoco es una mala posición para largar, estamos bastante bien ubicados, se puede pelear la carrera, el equipo hizo 1-2-3, así que estamos bastante contentos y bueno, esperemos tener una buena carrera. Un saludo y hablamos luego de la carrera. Hasta luego.